Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Mi madre llora en el corral, pues sus gallinas se han debido de escapar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se ha fugado a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Tengo una cara fenomenal, pues soy la envidia de todo el personal Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor